alimentos. Los alimentos son todo lo que comemos y bebemos, ¿sí? Todo lo que nosotros nos metemos aquí en la boquita, todo lo que pasa por nuestra boquita, eso debe alimentar. Nosotros tenemos que comer para alimentarnos y para nutrirnos, ¿sí? Entonces, ¿qué son hábitos? Los hábitos son los que yo voy a hacer, son las acciones que yo hago diariamente. Yo debo comer saludable, como la vez pasada lo hablamos acerca de lavarnos las manos, que debe ser un hábito que debemos tener, de lavar los alimentos, de lavar las frutas, ¿sí? De que todo lo que usemos tenemos que lavarlo. Entonces, ese es un hábito que nosotros tenemos que ir aprendiendo poco a poco, vamos a ir aprendiendo, ¿sí? A medida que nos vayan enseñando, a medida que veamos nuestro mamá, nuestro papá o nuestras personas que vivimos en la casa, que lo hagan diariamente y que nos enseñen, ¿sí? A hacerlo. Para nosotros tener un hábito de poder tener una buena alimentación, tiene que ver también con el hábito de lavarse las manos. Igual, cada vez que nosotros comemos, comemos, tenemos que comer alimentos que sean saludables. Allí vemos, ¿qué vemos ahí? Vemos muchos alimentos que el 80% debe estar en nuestro cuerpo, pero muchas veces comemos más dulces que otra cosa. Ok, los cereales se recomiendan de que no sean muchos cereales dulces. Deben ser cereales que, como ustedes, como están niños, no deben comer mucho dulce tampoco. Claro, se debe comer por lo menos. Si ustedes les dan en la mañana frutas, las frutas poseen azúcar, ¿sí? Ellas tienen azúcar. Ellas nos pueden dar el dulce a nuestro cuerpo o a lo que necesitamos del dulce, porque muchas veces necesitamos un poquito de dulce en nuestro cuerpo, pero no tanto. O sea, cosas también mucho, mucho jugo. No se debe tomar muchos en la mañana. ¿Por qué? Porque esos jugos a la larga son colorantes y en nuestro cuerpo no debemos tenerlos tanto. No se quiere decir que no los tomemos. Usted los puede variar, pero su alimentación debe ser variada. Ok, tampoco. Muchas cosas fritas, porque eso nos encanta. A nosotros como panameños nos encanta mucho la fritura y eso nos enseñan nuestros padres. Y nosotros aprendemos a comer como papá y mamá en la casa, ¿sí? Porque ellos son los que nos hacen la comida. Entonces, nosotros poco a poco vamos a ir aprendiendo que no podemos comer muchas cosas fritas. O sea, tenemos que variar. Es un balance. No estoy diciendo que no se debe comer. Se debe comer, pero un balance. No todos los días las cosas fritas, ¿sí? Entonces, una de las cosas que también que tenemos que no adecuarnos y no comer diariamente son las chatarras, ¿sí? Chatarras como pizza, como papa frita, como McDonald's. Eso nos encanta. Les digo que nos encanta, pero nosotros tenemos que balancearlo. Tenemos que balancearlo, saber de que, bueno, no son todas las semanas que debemos comer eso, ¿sí? Porque hay gente que todos los días va a un McDonald's y come. No, usted tiene que también hacer comida de la casa, comida saludable, meterle ensaladita, de repente allí, meterle allí de repente un poquito de verduras, un poquito del plátano sancochá, un poquito allí. Bueno, un día hago mis tajaditas o mis tajaditas fritas. Otro día lo hago sancochá. Un día hago una ensaladita de lechuga. Así, cosas como esas, pues. Aprendiendo poco a poco a comer, que los niños puedan aprender totalmente a comer frutas, a comer verduras, a comer legumbres, a comer todo eso, para que cuando usted le sirva en su plato, siempre debe haber colores. En el plato del niño debe haber colores, ¿sí? Colores saludables, como lo que es las ensaladas. Ellos vayan aprendiendo poco a poco. Igual las frutas en la mañana usted debe darle, debe ser como una regla, que el niño debe comer fruta en la mañana. ¿Qué clase de fruta le gusta al niño? Bueno, usted dele la fruta que le gusta. ¿A él le gusta la piña? Bueno, usted vea cómo usted consigue una piña, le da un pedacito de piña, le hace un batido de piña. Usted puede hacerle la fruta de diferentes formas. Es más, hay diferentes clases de cómo pelar la fruta para poder hacer que el niño coma la fruta, para poder hacer ver, para poder hacer ver el desayuno un poco llamativo para el niño. Igual, el almuerzo también igual, igual dice que debemos desayunar, almorzar y merendar y cenar. O sea, que el niño debe tener toda esta alimentación. Muchas veces nosotros no alcanza en casa, ¿sí? Hay que vivir la realidad. A veces no alcanza en casa y solamente se comen dos veces, ¿sí? Sería desayuno y cena. A veces no se hace almuerzo. Y en ese periodo, cuando se llega a una cena, hay algo que uno le hace como que le duele la panza, le duele la barriga y como que ya llega el momento que te necesitas comer, una ansiedad, porque ya llega el momento de la cena, porque todo ese, imagínense, desayuno, no almorzaste y todo ese laxo de tiempo, imagínense, todo no se comió hasta la cena. Por eso que se debe merendar y almorzar, ¿sí? Un almuerzo leve, algo leve. Por lo menos los niños ahora mismo son las ocho y media. Los niños ya deben estar desayunados, ¿sí? La maestra sí no ha desayunado, la verdad. Yo a veces me paso, como ahora tengo, no puedo mucho pararme de aquí y entonces paso largo, a veces no desayuno. Y el desayuno es importante, ¿sí? Es importante, no podemos dejarlo porque el desayuno es lo que nos da energía para poder tener energía allí, allí sentado. Aunque usted esté sentado, usted tiene que tener energía. Energía para escribir, energía para colorear, energía para cuando la maestra le dice, colóquese de pie, vamos a alzar la mano, vamos a alzar los pies, vamos a cantar. Usted tiene que tener energía, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que usted ya a esta hora ya esté desayunado, ¿sí? Igual si usted fuera a la escuelita presencial, usted tiene que llevar su desayuno, tiene que haberse desayunado y en el tiempo de lo que es la merienda, usted también tiene que llevar una merienda y no una merienda con chihui, no una merienda con rizada, no una merienda con todo eso poco de cosas, no. Una merienda balanceada donde se pueda ver de que usted está comiendo saludable, ¿sí? Eso es importante. Los dulces se pueden comer, pero como la vez pasada se lo dice, los dulces se pueden comer pocas veces en tiempos especiales como fiestas, ¿sí? Como cumpleaños, pero muchas veces a veces los niños quieren comerse toda la canastita que les dan en un cumpleaños, no, que están llenas de pastillas, no. Usted debe saber de que no puede comer tantos dulces porque a la larga eso le puede dar dolor de barriga y entonces vienen los parásitos en nuestros estómagos y después el niño no quiere comer por comer mucho dulce. Así que debemos tener una alimentación saludable y balanceada. Vamos a trabajar aquí en la página 139 en el Libro Grueso. Esa es la actividad de hoy. Página 139 Libro Grueso.